Fíjense que qué interesante este caso. Ustedes recordarán el día que yo les enseñé una documentación del Charlie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Me mandaron estas fotos de Tony Saka, pues obviamente haciendo ahí chanchullos, pacto con pandilleros. Todos recordarán a Charlie del documental 18 with the Bullet. Ya vamos a la documental, pero yo recuerdo que hace unos cuantos meses, bueno, salió la noticia de Charlie y de aquel peludo. ¿Se acuerdan de que el Jake anduvo allá y que se armó tremendo relajo? Yo me acuerdo que a ustedes yo les enseñé un documento en el cual fue escrito por Tony Saka. Mira, ahí está la fecha y todo. O sea, fue en el 2004. Ya se los voy a enseñar. Donde él hablaba de que Charlie, pues antes del documental, documental fue grabado en el 2005, 2006, si no me equivoco. Decía de que él había ido a la EWood y que el Charlie ya se había incorporado a la sociedad y que ya era un expandillero y todo. Bueno, señores, miren lo que decía este documento, que se lo voy a enseñar, tatán, tatán, me enseñé, me mandaron estas fotos y me dijeron, hey, brother, ya viste la foto? Y yo honestamente no las había visto. Esta foto yo jamás la había visto. Me parece interesante. Este es el logo de la PNC, de la Policía Nacional Civil. Y este es Tony Saka, el expresidente de la República, actualmente en la cárcel. Y esta foto que yo no había visto comprueba que lo que estaba escrito aquí era cierto y lo cual me llamó mucho la atención porque yo lo había leído, pero no tenía una documento. O sea, el documento es legal, como usted lo está viendo aquí, hasta tiene el logo del Salvador. Pero no había yo visto un video, una noticia hasta el día de hoy que me mandaron y me dijeron, brother, mira lo que vos decías aquella vez. Yo decía, ve si es cierto, mira, fue verdad de que Tony Saka fue allá a la EWood y pues antes del documental, 18 with the Bullet, y nos damos cuenta de que efectivamente el partido Arena con Tony Saka hicieron pactos con los pandillas, lo cual siento yo de que pone muy en riesgo el caso de Tony Saka, que ya va a salir preso, solo 10 años le dieron. Y deberían de darle más años a Tony Saka, ya que se está comprobando que sí, efectivamente, el partido Arena y él mismo, pues, tuvieron pacto con las pandillas y negociaron la vida de los salvadoreños junto con las pandillas porque los muchachos que están acá, que usted lo está viendo ahí, no eran ninguno angelitos. Todos vieron el documental, si no, vaya a verlo, se llama 18 with the Bullet y ahí sale el Charlie, pues, diciendo de que iba a agarrar cuetazos a la gente y usted sabe de que, pues, le valía a la policía, de que los quería agarrar del pescuezo y sacárselo así. O sea, el Charlie en el documental, el líder de la pandilla con 16 años, hablaba de esas cosas y tatán, tatá, lo hicieron. Bueno, hablemos entonces del caso, otra foto que me mandaron, el cual Charlie sale ahí atrás y, pues, bueno, o sea, esto ustedes saben de que era pura paja de que Tony Saka había supuestamente haber expuesto a las pandillas y decir, mire, estos ya no son pandilleros, son expandilleros y ahora se incorporaron ya a la sociedad y que El Salvador tenía que aceptarlos así como eran porque ya los menes eran unos angelitos. De hecho, mire, usted puede ver de que esta noticia salió en el diario de hoy y tiene fecha de 5 de noviembre del 2004. El diario decía lo siguiente, rehabilita primera clica en la colonia Ibu, reinserción, dice, los jóvenes han comenzado a ser instruidos en talleres vocacionales, residentes aplaudieron la iniciativa. ¡Qué taller! Eso fue pura paja, hombre. Miren las mentiras que andaba este Tony Saka. Pero ya le voy a decir por qué deberían incrementarle los años a Tony Saka, porque esto es agrupación ilícita, pues, o sea, y hasta según yo entiendo, la nueva ley les está dando de 25 a 30 años a todos los que participaron en este tipo de agrupaciones y, pues, a ver, y aquí están las pruebas, pues, o sea, desde hace poco más de un mes los habitantes de la colonia Ibu, un complejo de edificios multifamiliares del sur de San Salvador, ya no deben caminar varias cuadras para recibir su pedido de pizza o pollo frito y se les llega hasta la puerta de su apartamento. ¡Qué pura paja, bro! Miren, fíjense que, ¿cuándo fue grabado? Ahorita, espérate, ahorita me dio clic. Voy a buscar en Google cuándo es que fue grabado el documental de la Ibu para que ustedes se den cuenta. Espérate, 18 with that bullet, documental, aquí está la página oficial. El documental fue, mire, mire, en el 2005, en el 2005 se grabó lo que es el documental, este, 18 with the bullet, aquí ustedes lo pueden buscar en YouTube, ahí está, en el 2005 y esto pasó en el 2004. O sea que lo que nosotros vimos del documental, que el Charlie decía de que a todos los que llegaban los agarraba el pescuezo y se los arrancaba así, de que a él le valía lo de la policía, o sea, o sea que le dio baje, o sea, Tony Zaka le dio baje a todo el pueblo salvadoreño de que la Ibu, los de la clica de la Ibu se habían, estos pandilleros se habían reincorporado y que se habían rehabilitado y que ya podían pedir pizza y pollo frito cuando eso fue pura mentira, pura mentira, porque en el 2005 salía el mismo Charlie diciendo de que le gustaba agarrar el cuetazo a los de la otra no sé qué y arruinaron la Ibu. Usted vaya a ver el documental, ahí está claro, comentó cómo sale todo, cómo movían las drogas y todo, y cómo hacían y cómo no les importaba la vida. Entonces qué curioso ver estas fotos donde efectivamente, les voy a leer, les voy a enseñar lo que hice porque aquí está, aquí está el discurso de Tony Zaka que dio esta vez en la foto que usted está viendo de antes, mire aquí está de 2004, de antes que se grabara el documental, esto es lo que Tony Zaka decía y ojalá le den más años a Tony Zaka, porque este men con el partido Arena hicieron pactos con las pandillas, les regalaron el país, les regalaron el país y debería de pagar eso porque ahorita está preso por el dinero que se robó, pero por las pandillas, ojo en El Salvador porque deben de hacer algo. Bueno, les voy a leer lo que dice el documento donde dice claramente Lilias Tony Zaka, presidente de la República, en ese entonces, con fecha del 2004 decía, es un verdadero placer estar aquí con todos para inaugurar esta iniciativa del super mano dura a través de los cuales estamos devolviéndole la seguridad a través de esta importante zona residencial. Y bueno, él se refería a la Ibu, estaban hablando de la Ibu. Aquí dice, aquí la comunidad vivía en miedo, dice, permanente con los constantes asesinatos y tan de cobro de impuesto de transitar a los visitantes transportistas. Miren lo que dice transportistas y eran los de la Ibu de que se subían a los buses a robarles a la gente. Y mira, y Tony Zaka diciendo de que ya el miedo ya se había ido en los transportistas, dice, en los visitantes comerciales que frecuentemente enfrentamiento entre las maras y fue pura mentira. Y aquí dice de que, no es casualidad de que encontramos hoy aquí en la colonia Ibu, o sea, hoy se encontraban. O sea, cuando salía esa foto. Y aquí mismo dice, aquí en rojo se lo puse, se lo puse. Nuestro querido Carlos Alberto, que ahora está convirtiendo en un joven de valor. Decía, mira, Carlos Alberto era el nombre original del Charlie. Y aquí continúa diciendo, este día Carlos Alberto Cartagena López me ha entregado un cassette de que el testimonio de Pedro González, un ex pandillero convertido en pastor evangélico en esta zona. Imagínate la paja que le dieron a Tony Zaka. Pero más que todo, yo no creo que así de que hay que sea paja. No, el Tony Zaka estaba haciendo pactos con pandillas porque claramente en el documental nos dimos cuenta de que era pura mentira. Esto fue pura mentira. Mire lo que dice el sinvergüenza, pero aquel muchacho como estos jóvenes de valor de los cuales hoy como hoy como su presidente, imagínate como su presidente, me siento orgulloso que quieren volver a la sociedad, colaborar con la sociedad, incorporarse al trabajo comunitario, decía, ayudarle a su madre, a su padre, a su familia y ser útiles. Pura mentira. Qué chistoso escuchar a Tony Zaka diciendo de que se habían reincorporado y que la Ivo ya ha cambiado y en el 2005 salió el documental y estos menes agarrando acuetazos a todo mundo. Pero mire, aquí lo que les quiero decir de que este tipo, Tony Zaka, junto con el Partido Arena y mire, ¿quién era? Tiene el logo de la PNC. Con razón el documental se mira de que los policíos lo llegan así y se van. Y los menes ahí haciendo todos los relajos que querían y todo. Miren cómo estos expresidentes y estos partidos políticos le vendieron el país a las pandillas. Ahí está, miren, aquí está la prueba. Yo no tenía fotos ni video de esto, pero ahora la tengo. Por eso que estoy haciendo este video, porque yo no tenía, o sea, yo sé de que esto era legítimo, o sea, es legítimo, porque hasta el logo del Salvador tiene y todo, y esto fue lo que Tony Zaka leyó. Pero yo nunca había visto un video ni ninguna foto hasta el día de hoy donde vemos al Charlie, pues, un temeroso pandillero en la Ivo de que todo el mundo hasta el día de hoy, usted va a ver al día de hoy, la gente con solo que diga Charlie, la gente tiene miedo, pues, porque este tipo hizo desastres ahí, pues, y después salió con allá, o sea, tanto era la onda de que allá salió con el trofeo de la alianza, men, y con jugadores de la alianza allá salió y uno se queda como juez lule. Yo creo que nadie tiene el privilegio de ir hasta allá al vestuario de la alianza y agarrar la copa. ¿Cuántos, men? Pero él sí lo hacía porque, o sea, esa onda de que se incorporaron y todo. No, hombre, si ustedes saben que los pandilleros también estaban en la ultra blanca, ahí andaban también, hombre. Si ahí se agarraban también entre todos. Y hasta el 2001, pues, ahí está. Y, pues, bueno, ahí mucha gente ha visto, ha dicho de que ha visto a Charlie en Estados Unidos porque se fue antes del régimen y todo eso. Pero lo que le quiero yo decir a usted aquí es de que estos que destruyeron el país y que destruyeron la Ibu, pues, porque la Ibu de a poco se viene recuperando. Ahí está, mira, ve. Y Tony Saka ya pronto sale. Y sería bueno de que nuestro fiscal Rolfo Delgado pues mirara y que le caiga la ley a Tony Saka y que le den más tiempo en la cárcel porque hasta donde yo tengo entendido le están dando de 25 a 30 años por pactar con pandillas. Y el tipo aquí está la prueba. O sea, yo creo de que es obvio, pues. Es obvio de que es que Tony Saka a los 10 años le dieron por lo del pisto y por lo de las pandillas y todo. Entonces, ahí está la prueba. Mira, ahí ve. Y el men allá atrás, tranquilo, planeando todo lo que iban a hacer. Y el documental salió después. Y usted ya sabe todo lo que pasó en el documental. Bueno, mi gente, déme saber usted qué opina, hombre. ¿Qué opina? ¿Deberían de darle más tiempo a Tony Saka en la cárcel? ¿O debería de salir ya ahora que después de que colaboró y dijo quiénes tenían los sobresueldos y todo? No, para mí que le debían de dar más años porque aquí están las pruebas, ve. Aquí están las pruebas de aquel entonces. Yo no sé quién es este señor que andaba con el logo de la Policía Nacional Civil donde prácticamente le dijeron a los pandillas, mire, el Salvador es recreo para ustedes. Ahí, agárrenlo para que se dé cuenta porque se había incorporado. Bueno, mi gente, déme saber a usted qué opina, hombre. Entonces, muchas gracias por haber visto este video. Y recuérdense una cosa, que Cristo es el Señor. Estoy esperando que tú vengas a recibir. Y, agárrenlo para que se vengas a recibir. Salupas.